La noche que nos ofrece esta noche Miguel Brenner en el Consulado del Perú nos permite reunir a un connotado grupo de artistas peruanos con residencia en Nueva York, a quienes me da el gusto de darle la palabra para que efectivamente se presenten y sepamos de su trayectoria, su experiencia y su gran visión que tienen de lo que significa la comunidad peruana a través del mundo del arte. Gracias señor embajador por este momento en la cual creo todos estamos gozando, todos los peruanos y toda nuestra Latinoamérica lo debe saber por que vive el pueblo, que viva mi tierra Perú, por su gran aniversario que viene también y por esta obra tan importante de mi colega y amigo Miguel Brenner, la cual nos redacta todos nuestros mitos, toda la parte importante de nuestra cultura. Bueno, soy el artista Miguel Brenner, invito nuevamente a la colectividad peruana y neoyorquina a esta muestra que se está realizando desde hoy 15 de julio hasta el 27 de agosto. Una vez más deseo destacar que este tipo de muestras que hacemos nosotros de apertura en este consulado es simplemente para que tengamos los peruanos y los amigos que quieren al Perú orgullo de lo que tenemos en el Perú, valores auténticos con una originalidad en la expresión y en la manera tan esforzada que ellos mismos vienen a este consulado a exponer sus obras, no esperan ningún paternalismo, no esperan ninguna ayuda del gobierno peruano, ellos traen su obra a exponerla ante nuestros compatriotas para que efectivamente ellos se sientan satisfechos de ser peruanos. A todos ustedes les agradezco este gesto que han tenido esta noche de compartir un momento de peruanidad con Miguel Brenner y a él todos los éxitos del caso. Muchísimas gracias. 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 Jorge Lazo, con sus dos pasillos, las palabras, mi estimado Alfonso. Gracias, gracias. Gracias realmente por tu presencia acá el día de hoy. Quería añadir algo a lo que señaló el embajador, que no es casualidad que estés hoy acá con nosotros en la primera actividad que realizamos con motivo de las fiestas de la patria peruana. No es casualidad porque eso lo hemos programado con muchos meses de anticipación. El embajador me pidió organizar una exposición con un artista destacado. No un artista más, sino alguien que realmente puede hacer una clara muestra de que en el Perú hay arte de primera. Y por eso es que te escogimos, lo conversamos en el mes de enero que estuviste por aquí. Claro, efectivamente conversamos. Así es que destacar ese hecho solamente que ha sido una cuestión programada por el consulado. Conocimos tu obra y nos impresionó realmente. Así es que hoy los neoyorquinos tendrán la oportunidad de verla en vivo y en directo. Hoy viernes 15 de julio estamos en el Consulado General del Perú en Nueva York, dando inicio a las actividades oficiales por las fiestas patrias del Perú. Nuestro invitado especial, Miguel Brenner, inicia las actividades oficiales con la exposición Magia y Frutas del Perú y tenemos hoy en vivo y en directo acá en Nueva York a don Miguel Brenner, a quien le damos la más cordial bienvenida a nombre del Consulado General del Perú y de la comunidad peruana en general. Miguel, vemos que en tu exposición has titulado Magia y Frutas del Perú. ¿Por qué has escogido este nombre? Bueno, ante todo me encuentro muy contento de estar en el Consulado inaugurando hoy día 15 de julio del 2005 por primera vez en Nueva York y quiero hacer un agradecimiento especial a tu lado y también a mi amigo Ray Angus de la compañía Monterrico. La muestra se llama Magia y Frutas del Perú, es el título al cual yo le he dado en esta oportunidad porque mi pintura está dentro de las características mágicas y también soy un eterno enamorado de lo que es las frutas, las frutas principales, las frutas como el zapallo, la chirimoya que son las frutas auténticas del Perú, ¿no? Hay muchas variedades de fruta, tenemos fresa, plátano, zapallos y todos estos elementos que sirven de inspiración en mi obra, ¿no? Y ahí en la parte mágica voy a ver la otra parte de mi pintura, la pintura mágica sonolista que es la pintura con la que yo siempre me caractericé. Entonces en esta oportunidad presento por motivo de fiestas patrias para que la comunidad peruana y la comunidad de Nueva York me vayan conociendo. Cuéntame, revisando un poco tu trayectoria, has expuesto en otras ciudades importantes igualmente pero principalmente el estilo al que mencionas de mágico, surrealista en realidad es lo que ha primado siempre en tu obra, ¿no? Sí, desde el inicio de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Cuando empezaba el segundo año ya me encaminaba por ese estilo, ¿no? Por ese estilo moderno, el estilo surrealista en donde se da la libertad de creación, de creación, de imaginación, en donde entra el mundo de los sueños, donde entra el mundo onírico, donde entran las magias, la leyenda y todas esas lecturas hacen que mi obra tenga una raíz auténticamente peruana, ¿no? Ahora, hay una constante en tu obra surrealista principalmente, es motivos de la selva, ¿no? ¿Es cierto esto que vemos un poco, por ejemplo, el otorongo que vemos acá en este video que nos has traído es una clara muestra y veo una constante en otras obras que hemos tenido oportunidad de revisar? Hay una temática con la selva en general Sí, 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 es este... Yo acabo de realizar una obra grande e importante que se llama el otorongo que mide más o menos 7 metros por 1,40, ¿no? Es una... es... dentro del mundo mágico surrealista que yo estoy desarrollando aparece el otorongo porque es el animal, el rey de la selva peruana y yo le he dado ese carácter mágico surreal agregándole el color azul donde está representado el otorongo de una forma particular volando sobre el río Amazonas que es característico de la selva peruana bueno, con su fruta, con sus pigmentos donde aparece también la figura del mono, la vegetación y las musas, las ninfas del cual se habla mucho en las leyendas, ¿no? pinceladas al cuadro de grandes nudos grandes nudos de la pera super elótico super elótico Carlos Chávez no se ha preocupado por las formas femeninas que estoy pintando en este momento en este momento mi abuelo de Nueva York está pintando un pequeño panel llamado el desnudo el gran desnudo el gran desnudo el gran desnudo adiós